Un desconferencista internacional, CEO de Brian Rashid Global, una empresa de comunicaciones y marketing que sirve a clientes alrededor del mundo. Así es, pero como sabemos, la pandemia cambió el rumbo de muchas empresas alrededor del mundo. Así es, pero para Brian, a él le abrió el camino. Para otro proyecto que nació en un país ajeno, lejos de su negocio, familia y amigos, esta es su historia. Si tuviera la oportunidad de escribir una carta de amor para su ciudad o una persona especial, ¿qué le diría? Brian Rashid lo tiene muy claro. ¿Dónde aprendiste español? Le pregunté. Él es el creador de Cartas de Amor para el Mundo. La idea es que en un mundo donde hay tantas noticias malas y tanta culpa por cualquier cosa, es buscar historias de esperanza. La idea surgió en Uruguay en 2020 durante la pandemia. Con la intención de quedarme ahí un mes y me quedé atrapado, digamos, porque una semana antes de mi vuelo para New York, cerró el aeropuerto en Montevideo, en Uruguay. Al principio fue difícil, pero en lugar de enfocarse en lo negativo, decidió encauzar sus pensamientos y energía hacia lo positivo. Al final fue una bendición, un milagro. Con un profundo agradecimiento, Brian le escribió una carta de amor a Uruguay. Sus palabras le abrieron la puerta a muchos medios de comunicación, incluyendo CNN en español. Cuando se hizo viral esta carta, me dio cuenta que quería hacer más de eso. Quería realmente dedicarme a contar historias de lugares y personas alrededor del mundo. Y por eso estamos acá. Una profunda conexión que nació con su querido amigo, el abogado de Bethlehem Fred Rooney, a quien conoció en la ciudad de Nueva York hace 16 años. Hay algunos lugares que te llaman la atención y no entiendes exactamente por qué. Bethlehem y Allentown en Lehigh Valley es uno de esos lugares para mí. Y después de muchas visitas, ahora es el momento para que Brian descubra más de este lugar tan especial que lleve en el corazón. ¡Wow! ¡Qué mundo más lindo que tenemos acá! Si tomamos el momento y el tiempo y el espacio para reconocerlo, para agradecerlo y para compartir en alguna manera esa esperanza para la ciudad de Allentown. Cartas de amor para Lehigh Valley. ¡Wow! ¡Qué increíble proyecto, Brian! ¡Felicidades! Muchas gracias. Es un placer tenerlos con nosotros, el abogado de Bethlehem, Fred Rooney y Brian Rush. Bienvenidos. Pero bueno, Brian, cuéntanos, acabas de terminar una temporada de cartas de amor en otra ciudad, ¿verdad? Que no mencionamos en el reportaje. En la ciudad de Nueva York, exactamente. Terminé esta serie hace un par de semanas y fue súper lindo. Cuatro meses de historias y fue súper lindo, divino. Excelente. ¿Hay alguna expectativa que tienes? Ya hiciste una carta preciosísima para Uruguay, pero ahora una nueva recepción, una nueva ciudad, diferentes personas. ¿Alguna expectativa en particular ahora con este proyecto nuevo? Bueno, para mí la expectativa es para compartir historias de esperanza y buena energía alrededor del mundo. Así que mi visión es, arranqué, bueno, escribí esta carta en Uruguay, arranqué una serie en Nueva York y ahora estoy buscando diferentes lugares para seguir haciendo y compartiendo las historias. Pero bueno, Fred, cuéntanos, ¿por qué es importante traer cartas de amor al Valle Lehigh? Bueno, como yo llevo más de 50 años aquí bregando con mi pueblo, yo nací en Bethlehem, mi mamá en Allenthal, mi papá en Bethlehem. Y yo sé que el lugar, el Lehigh Valley para mí es un lugar fantástico. O sea, yo corro el mundo, todos los años voy viajando a diferentes continentes y siempre a llegar a Bethlehem. Yo vivo en el south side de Bethlehem. Me siento muy contento y me encanta compartir la belleza del Lehigh Valley con personas de diferentes partes del mundo. Pero Brian vino a visitarnos hace más de 13 años y él también quedó encantado. Ahora yo sé, viviendo aquí, que tenemos problemas, ¿no? Hay problemas de violencia y todo. Pero después de todo, lo que yo encuentro, siempre he encontrado es la belleza del pueblo. La belleza de las personas que viven en la calle, la segunda de Allenthal, en la cuarta de Bethlehem. Y hay historias de esperanza, de fe, y hay 20.000 ejemplos de personas que han venido aquí como migrantes o migrantes a crear sus hijos. Y los hijos ya son personas profesionales. O sea, el latino aquí ha dedicado y ha aportado tantísimo a este sector de Pensilvania. Y tenemos que contar las historias porque le dan inspiración a cualquiera. Y Brian, para mí, es la mejor persona para solicitar, para sacar de cada persona la belleza de sus vidas. Y no son las personas importantes, los políticos. Son las personas que a veces de situaciones humildes. Pero las historias son bellas. Y bueno, sabemos y estamos escuchando ese amor por la comunidad hispana, ¿no? Pero, ¿dónde pueden ver o dónde pueden ellos leer tus historias? Bueno, tengo... la plataforma tiene una página web que es BrianRashidGlobal.com barra Love Letters. Y también estoy en todas las redes sociales como BrianRashidGlobal. Y tenemos historias y son Love Letters, cartas de amor que escribí. Pero también hago videos cortos emotivos que también cuentan las historias de los protagonistas. Muy bien. Pues estamos muy emocionados. Gracias por tenerlos. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Pero gracias, chicos. Estamos súper emocionados. Gracias. A ti, ¿verdad? Por supuesto. Y pedirle también a la audiencia que sigan conectándose contigo a través de tus redes sociales y tu página web para ver esas preciosas cartas de amor a las ciudades que ya has escrito. Muchas gracias. Qué emocionante. Y mucho más por venir. Claro que sí. Un placer. Buenas noches y gracias a ustedes por acompañarnos. Que descansen. Muy buenas noches. Gracias.